No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Señorita Fernández, para comprender cómo es usted así hoy en día, tendremos que hacer una regresión e indagar en su pasado. Mire al péndulo fijamente. ¡Y ayude! ¡Suscríbete! 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 El siguiente regreso se hizo en el siglo XVII, que es cuando se hizo el retablo, cuando se hizo la parte de atrás que hay un camarín, unas puertas y tal, bueno. Creo que además los vecinos, porque a mamá me ha contado que tuvo que dar parte de su dinero para la ermita, ¿no? Para la remodelación. Sí. Como muchos vecinos. Al final, Musquilda se mantiene con lo que da el pueblo de Ocha Gavía. Lo mantiene Ocha Gavía y toda la vida la gente, con donativos y con cofradías y tal, pues ha ido manteniendo la ermita. Ella está orgullosa de esa donación, pero también está orgullosa de una leyenda que forma parte de la historia si al final todas las vírgenes y todos los sitios tienen una leyenda una historia entonces bueno pues cuenta la leyenda de musquila que había un vaquero un zagal un pastórico cuidando la manada de vacas por aquí cuando vio que el toro de la manada estaba como reverenciando como adorando algo junto a un roble no hizo más caso al día siguiente lo volvió a encontrar igual y otro día más hasta que se fijó que había una imagen la cogió y cuando iba a llegar a ocho había se encontró con un pastor mayor que él que pensando que la había robado de algún sitio los llevó al pueblo se organizó un jaleo que para qué y hasta sacarle la verdad al chaval decidieron dejar la imagen en la iglesia y al chaval y con dejarlo meterlo en un sitio cerrado como en una especie de cárcel los que cuidaban por la noche para que no se escapara oían como decían euskera nes cachoa tú eres causa de mi encierro tú me has de librar y fío me librarás para asombro de todos al día siguiente no estaba ni la imagen en la iglesia ni el chaval y que donde lo habían encerrado el pueblo decidió organizar una procesión al sitio donde decía que la había encontrado y de ahí el culto a la virgen de musquilla tiene una historia bonita igual que todas las del siglo 15 pero muy bonita un culto que también en las romerías vienen aquí incluso los los danzantes hay un historiador hizo un estudio de los danzantes y como mínimo 300 años pero es seguro que es son anteriores y si y pertenecen a la virgen de musquilla entonces bueno pues la verdad es que es un orgullo para cualquiera de ocho había ser danzante bailar aquí el 8 de septiembre en fiestas y sí sí también me ha contado que eres la serora bueno la serora es la mujer que cuida de todo esto entonces bueno con el paso de los tiempos pues hay personas que van desapareciendo como el ermitaño el capellán que las veces de la capellanía las hace el párroco de ocho había pero se mantiene la serora hasta hace dos años era mi madre que en la historia de las eroras de aquí es la que más años ha estado más de 60 años sí y yo nací también aquí y sigo aquí bueno pues aquí hay muchos guapos sí 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 y como chavilla es un pueblo de pastores donde mejor vas a vas a conocer es gente que trabaja que trabaja de pastor entonces te voy a presentar y te voy a mandar donde unos pastores ya verás que majos ay así puedo elegir pero son guapos no sí sí no veas tú que bajos son sí 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 ahora vengo dónde están mira si sales por esa puerta te acercas a la borda esa que hay al lado sí y ahí los encontrarás porque están cara al puerto ya vale luego nos vemos que yo me vale venga ahora a vosotros y los pastores están guapos qué tenéis que hacer hoy voy a coger el ganado cógelo aquí en septiembre bájate allá la ribera no se irían a las bardenas otros e irían a mendavia otros a zaragoza y pásate ocho meses allá y como bajáis hasta allí joder mira a coger el palo aquí mismo lo tengo aquí atrás no no es de este mira mira el mío dónde está bien majo y a patita y cuando tiempo tardáis siete días pero sin descuidar claro dentro de esos siete días ocurría de todo qué te ha pasado qué pasa es que muchas cosas pero bueno te voy a contar una mira una vez ya era al regreso venía con un compañero había tenido un percance que era de aquí del pueblo también un percance en no hay en el tren cogió el tren y los matos no sé si eran 30 40 o 50 a la vuelta que venía con el compañero llegamos a la vía allá y claro hay que parar el ganado un poco y me dice que no que no va a pasar nada tú dales a las ovejas dales dales a las ovejas bueno bueno eres mayor que yo te voy a obedecer voy a darles y él un poco más más adelante empezando a pasar con las cabras y tal joder y en aquello ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí con que a correr con los espalderos los pagos y toda la leche allá oye cortemos al ganado unas a un lado las otras al otro resulta que me cago en que pasaba que el tren ya llegaba después traca 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 y yo si era que una ventola de aire pasaban para aquí joder yo decía me cago en que peso el aire o es que me está rozando esto yo creo que me pegó algo también y las mujeres las mujeres cuidar los críos los críos y los cerdos en casa y las gallinas y lo que sería todo y para vosotros también era duro no hombre pues fíjate sin ver a los hijos a la mujer en una en una cabaña por ejemplo que nos quedábamos porque al pueblo no no en general no íbamos donde estaban las ovejas estábamos nosotros como eran esas noches en las bordas larguísimas eso muy largas porque claro desde que en el invierno por ejemplo desde que encierras oscuro hasta la otra mañana pues fíjate pues conté así tenías un poco de luz lo demás pues oye si si estaba solo pues calcula ya si estaba dos o tres pues hablando lo que vendría pelo un poco habéis pasado en vuestra época de joven muchas horas en bordas como esta y preparáis las migas no y estaba en tierra estella y estaba en todela en cortes en ribaforada por todos los pueblos y está en boca y todo porque antes había mucha gente que tenía que mirar todo el mundo de aquí aquí no podía ver porque había muchas ovejas en sabía había bueno en todos los valles más que si vas mirando si vas mirando los pueblos arrancas desde viana y después todos los pueblos de navarra hay algún descendiente de ocho cada día y a ti que te ha pasado por las bardenas lo peor teníamos la la cañada cuando bajábamos y subíamos los burros daban más trabajo que los rebaños pero algunos eran unos traidores y se tumbaban y después no se podían levantar con la carga y vosotros andando siempre nos montabais en el burro la corrida y la ropa todo sobre todo si llovía porque ya les ponían unas lonas o unas cosas para que no se mojaría pero por esos montes por ahí que hay mucha mata y eso los de los laterales pues se bajaba todo y aquello pesaba la doble que de seco y si había mal piso los burros pues se resbalaban y eso y bueno se te caían y ahí te dejaban en pantano había que quitarles todo el baste y todo y volver a cargar hemos pasado días muy malos de cañada de temporales y eso fuerte todo el día mojados y de noche también todos mojados sí 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 llueve claro una vez en en ripodal bajamos dos rebaños eran todos un primo y otro también de gran tiro lo ganó y resulta que estuvo todo el día yo me dormimos ahí en de en el raúl alto en el paro se pareció con la que dice esa tierra todo todo el día yo ni por ahí hay mucho monte y eso pues llegamos a ripodas a comer a ripodas llegamos y hay un el puente de la carretera y después otro el puente de la vía de lilati están los dos puntos y llegamos allá a jugar a comer a cubierto allá pues cargamos los burros no sé qué más hicimos no las vimos mal para hacer fuego con pájaros del baste para poder llevar la rama con todo mojado todo el día está lloviendo hicimos una fogata terrible así ya lo tenemos un pilo de leña y de ramas allá nos cambiamos de ropa lo que como pudimos íbamos a comer empezó a caer el río y tuvimos que pero rápidamente a cargar los burros allá porque se nos llevaba todo el agua para abajo el fuego que lo teníamos así una pila de leña los de abajo pegaban en el agua y se apagaron claro pero las leñas que estaban flotando ardiendo río abajo pues nada me quedaría a comer con vosotros en la borda de esas migas tan ricas pero no me deja trabajar voy a musquilla y no te quieres llevar un espaldero o pero que te hace con la maleta musquilla maja y claro tienes una cabeza moceta soy un poco desastre oye tía yone que pueblo más bonito no sí es precioso muy bonito muy bonito y de dónde viene el nombre de ocha gavía pues ocha gavía viene de la palabra ocho ochoa lobo cabía o había que significa nido es como nido o sitio de lobos de ahí viene de ahí viene el nombre de ocha gavía hace muchísimos años en sus orígenes bueno en los orígenes de donde se tiene documentación no se escribía ocha gavía sino que se escribía osa gavía pero bueno ha ido transformándose un poco el nombre hasta llegar ahora y bueno ese es el origen del del nombre del pueblo sí y creo que este pueblo como muchos de navarra se incendiaron no sí bueno lo incendiaron lo incendiaron los franceses en la guerra de la convención y si la verdad es que le metieron caña pues quemaron nada menos que 182 casas y 52 bordas son muchas casas y son muchas bordas porque era la vida de la gente entonces claro se dice que quedaron ocho quedaron algunas más lo que pasa que las mejor conservadas sí que fueron ocho las que se quedaron que son las de piedra de sillería pero lo demás bueno todo destruido y cómo salieron adelante todas las familias de ocha gavía después del incendio bueno pues la verdad es que como pudieron quemaron prácticamente bueno todo el pueblo prácticamente pero los únicos sitios que no quemaron fueron la iglesia de ocha gavía y la iglesia de musquilda la ermita entonces lo que hicieron fue coger todo lo que había de valor tanto en musquilda como en ocha gavía en la iglesia se lo llevaron a madrid todo fundieron la plata vendieron todo y con el dinero que sacaron contribuyeron a la reconstrucción del pueblo sino es que no sé cómo hubieran salido adelante esta es una de las ocho casas que quedaron cuando el incendio es esta casa que se llama casa rosa esta otra que se llama casa coleto y esta otra que se llama casa de asa esa de ahí que es la más la que tiene mayor relación con lo que es musquilda porque está metida de lleno en lo que es la historia de musquilda porque como ya sabes en la leyenda dice que se apareció un pastor pues era de esa casa de casa de asa entonces los descendientes de esa casa no pueden ser mayordomos de musquilda porque son hermanos mayores o mayordomos honoríficos y no sólo eso sino que en determinados días al año incluido el día de luminaria tenía que invitarle a comer al capellán al patronato bueno pues a un montón de gente hoy día ya no nos esas costumbres se van pasando pero mantienen una y es que cada ocho de septiembre sube a musquilda esa casa cuatro velas grandes y lo sigue manteniendo desde tiempo inmemorial y la atención también los escudos de cada casa antiguamente solamente tenían escudos las casas palaciegas y en ochagavía había tres palacios pero la gente empezó a cansarse ya no sólo la gente de ochagavía sino la gente de todo el valle porque tenían excesivos privilegios los palacianos entonces en un momento determinado a felipe segundo en el siglo 17 le solicitaron un escudo sobre todo para tener los mismos privilegios que eran no ir a las guerras como no iban los palacianos utilizar el puerto para su ganado cuando prácticamente lo ocupaban siempre los los ganado de los palacianos que encima ni siquiera estaban aquí pero eran la gente que más ganado tenía ocupaban todo y ala entonces a partir de entonces todos los alacencos pasaron a tener los mismos privilegios que los palacianos no es algo que les gustó mucho pero y desde entonces compartimos todos los alacencos el mismo escudo pasábamos a ser hijos de algo todos en general que más tengo que saber de ochagavía los eche cartes el espacio que hay entre casa y casa sobre todo a raíz del incendio cuando se empezó a reconstruir el pueblo lo que hicieron fue separarlas un poco las casas si podían ese era un motivo pero sobre todo y principalmente era para acoger mejor las aguas de los tejados o así no el tejado de uno podía ir al tejado del otro oye que tienes que ir donde las hilanderas yo sí 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 a hilar a hilar así no te han mandado aquí a que veas cómo es la vida de del pueblo no te ha mandado el ama eso sí pues nada venga te la dejo porque yo no voy a poder hilar con maleta pues nada venga hasta luego ¿sabéis lo que me he entrado esta mañana? me ha dicho la tía Yone que viene Musquinda a aprender los oficios de chagavía os imagináis que viene de la ciudad pues que se prepare porque para aprender todo esto ya necesitará tiempo y todo porque claro entre axotar primero luego peinar la lana y la haría hacer calcetín y todo igual axotamos a ella porque si esta ñoña hola Musquinda hola que vida llevas bien aprendiendo los oficios pues mira aquí pues con la lana cuando hace más frío pues estos calcetines son muy buenos la lana la traen de las bardenas porque es mejor que la de la montaña sí porque la de la bardena no está tan lavada como la de la montaña allá llueve menos entonces la lana es mucho más esponjosa la de las bardenas de nuestros amantes y cuando os traen la lana hay que limpiarla ¿no? lavarla en el río y luego prepararla para poder hilar que están ahí los preparativos con eso se peina y se queda así como la tengo yo ¿tú por ejemplo qué estás haciendo? esto bueno pues se carga la lana que es el sobrante de lo que es el peinado y esto es para hacer colchas para la cama y el invierno como hace mucho frío pues nada nos ponemos una colcha encima y no pasamos frío y esto pues mira lo que ella hila se llaman usadas porque eso es el uso donde recoge el hilo se unen se ovilla y ahora es unir los dos hilos se retuerce un poco para luego hacer los calcetines o toquillas o jersey y así queda el hilo más fuerte también se hacen colchones también también se hacen colchones sí con la lana de la oveja pues se achota con unos palos y se afloja se afloja ¿así? sí pegando pegando ah pegando y se pega a ver ¿así? sí no 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 así con la hoja de atrás el palo ¿sí? y dale dale eso así levanta un poco más levanta un poco más el palo así y así salen los colchones algo así a xotar para huecar la lana ¿y alguna vez habéis utilizado pantalones? pues yo alguna vez sí me los he puesto pero no se pueden poner están prohibidos es un sacrilegio ¿no? es un sacrilegio eso de los pantalones ¿y para qué te has puesto los pantalones? pues ¿por qué? porque había una nevada muy grande iba yo con faldica y las piernas en carne viva y eso no podía ser y había en la borda unos pantalones de un hermano y me los puse ¿y te vio alguien? pues sí me vio pero no me importó porque yo tenía mucho mal las piernas y no me importó nada y luego los jerseys también llevábamos de lana llevábamos de lana porque no hay otro no hay dinero para comprar claro de lana casera de lana casera de esta lana ¿cómo estás? los teñíamos de las coquillas de color verde o azul o ya está ¿y cómo tintáis la lana? en un caldero y yo me acuerdo yo sé que el marrón se hace con corteza de nogal y también es un momento en las duras jornadas del invierno por la tarde para poder juntaros y charlar un poco sí se hacían velladas ¿y de qué habláis en las velladas? venga algún cotilleo de ochagavía es que cuando éramos chavalas imagínate de qué íbamos a hablar de los mozos no teníamos los mozos aquí porque se nos iban a la ribera solo estábamos mujeres sí, hablar y cantar y de todo y que cantáis en ese lunar que tienes fiel lito lindo junto a la boca no se lo des a nadie fiel lito lindo que a mí me toca ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran fiel lito lindo los corazones muy bien y aquí el corazón está contento o la vida es muy dura y echáis de menos a los maridos sí, sí, sí y luego traerán toda la ropa para lavar, ¿no? imagínate de seis meses ¿y dónde la laváis? sucia y rota pues en el río pues me he dicho, tía Yone, que vaya al río a aprender a lavar a ver, igual te encuentras algo en el río qué sé yo ay, no sé mejor que no estén, ¿no? no, no venga es imprescindible imprescindible, venga hala, para que veas lo que es esto vaya culo que tiene el marido, ¿no? sí, sí, sí el marido yo no a ver, bien lavado, ¿eh? toma el jabón está muy fría el agua venga, para que veas por todo ahí fuerte tienes que darle con la parte de atrás que estaba muy sucia muy bien, hala a frotar ¿sabes cómo hacer? para quitar lo sucio ¿quieres más jabón? sí, un poco caquí, ¿eh? sí, pues ya te he dicho, claro ¿llevaría un mes con el puesto? un mes ¿seguro? hala, fuerte ahí yo creo que ya está limpio, ¿eh? hala, muy bien y hay mucha colada porque mira cómo baja el río o quieres que nos vayamos a casa y lavamos con la ceniza ¿puede ser? sí, hala pues yo te lo agradezco porque no noto las manos toma, hala, sécate, toma ay, mis manos que si es duro venga hala y vamos a lavar la alforja y esto, pero otra día hala, venga vamos venga pues que la chica no quiere lavar en el río que no puede que está muy fría que se te han dado las manos mira, mis manos con toda lavar menudo color traen esas manos todas modadas luego esos bañones te van a salir ya, es que ya lo noto oye, ahora no las pongas en el fuego a calentar, ¿eh? que se te hincharan y te... que se te ha dado el dolor que para qué ¿en serio? sí, sí, sí ¿y eso alguna vez te os ha pasado? sí, sí, muchas veces todas las mañanas cuando venimos al río y no ha hecho más que lavar esto, ¿eh? y encima mal que está bien lavado no sé yo si lo ha lavado muy bien mira, qué río aún hay una mancha lo de atrás está un poco marrón, ¿eh? sí ahí Dios muere ¿sabe lo que tiene que hacer el marido? le chasca le chasca, insiste ahí al marrón pero le da asco ¿sabe lo que tiene que hacer el marido? lo que limpiase cambiase antes ¿un mes? ¿se cambia? un mes, una vez como no se ducha ni nada más que en el río un poco lavar el culo y venga pero es que, mira se van a la bardena y aguantan todo lo que pueden ya este es jabón natural mira, ¿ves? con este la vamos con sosa y grasa y darle vueltas, vueltas, vueltas y frotar fuerte, ¿eh? y frotar que si frotar no se quita la mancha fuerte hay que frotar hombre, ¿te estás metiendo otra vez conmigo? no, hay que frotar fuerte para quitar lo que se ha quedado oye, por cierto creo que me has copiado el nombre que también te llamas musquilla sí, sí o sea que eres de Ocha Gavía tú también, ¿o qué? sí todo el pueblo de Alau mi mamá ¿y de qué casa es? de Jelay ya, muy bien eso es ¿y tú de qué casa eres? yo de Shubri ya me ha dicho mi mamá que siempre nos habéis tenido mucha envidia y que por eso te puse envidia así, Pati tú sí que me tenías a mí ¿y para blanquear los calzones? bueno, pues metemos la ropa abajo la comporta metemos ahí la ropa con la ropa que ve este blanca la echamos y ahora despacio echamos la ceniza ahora aquí se le echa el agua hirviendo ¿ves? entonces el agua esa es como si sería tejida tiene que estar unas 12 horas remojando la ropa blanca y luego mañana por ejemplo sacarla y volver a lavar el agua y volver a lavar el río y es como si serías aclarando la ropa colegía ¿sabes lo que pasa? que yo mañana no estoy ¡ay! ¡pachina! 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 ¿cómo se va? ya te agarraremos y a bajar enseguida va a venir Musquilla y me va a ayudar en el matacherri así que voy a mirar a ver qué tal están las morcillas espero que no se reviente ninguna El ángel del Señor anunció a María y concibió por la gracia del Espíritu Santo ¡muy buenas! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hija mía! un poco tarde ¡no! hemos dicho al ángelus y vamos a empezar ¡ay! es que me he estado entreteniendo por ocha gavía porque yo no conozco todos estos oficios que estoy aprendiendo ¿te ha gustado? ¿te ha gustado mucho? mucho mucho vaya carácter tenéis aquí las mujeres ¿eh? ¿no ves? claro ocho meses y nueve sin maridos sí en la montaña ¡ay! ¿qué quieres que hagamos? pero tiene que ser muy duro sí pero ya nos estamos acostumbrando ya le colgamos la vuelta y claro se iba el marido y teníais que ir a por leña todo sí sí los animales la huerta los críos todo por eso estáis tristes ¿hacer todo esto? ¿para tener el invierno que comer? ¿tristes? no ya estamos acostumbradas a la vida no digo porque como vais todas de negro no tenemos más modelos entre que no tenemos más modelos y que si cada año se nos muere alguno si no es el abuelo hombre yo voy de alivio ahora ¿qué pasa? que ha venido el marido del monte por eso estás aliviada de alivio luto se llama ah el alivio luto vas quitando el negro ¿y esto cómo se llama? ¿esto? sí leca 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 y hacer cordeles y ahora hacemos los cordeles que los llamamos vainetas ah y haz esto el cordel esto son las vainetas ¿y por qué no me explicáis? y yo os puedo ayudar si queréis sí, sí, sí el cajo ya hay no te preocupes te doy ahora mismo la herramienta yo ya os despunto que las jóvenes no, no que las jóvenes igual no estáis acostumbradas ¿y esto cómo es? yo ya os despunto mira ahora mira os voy echando ahí te voy a dar y les tienes que meter el hilo de la parte de arriba del gordo alubias que me imagino que las cultiváis vosotras de la vuelta sí, sí, sí y entonces de agosto a septiembre pues tenemos todo este trabajo te metes por el lado gordo el nudo un poco antes del nudo a ver el segundo dejas una distancia de lo de un dedo te la puedes apoyar aquí así mira en la pala en la pala eso dejo un se ha hecho ahora por la hay que has cogido la misma has cogido la misma estira 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 y sácala de la alubia no mira la mayoría de las mujeres de Chagavia saben hacer esto muy bien ¿verdad? y luego tenéis que llevar leña a la escuela ¿no? las mujeres también sí según como son los críos de edad los críos van con un par de leñas a la escuela sí y luego enciendo y los niños los mismos niños encienden la estufa antes de que llegue el maestro antes de que llegue el maestro y ahora que estamos entre mujeres cuando llega el marido de la ribera de las bardenas reales que estaréis esperando ese momento ¿no? hombre la gran fiesta la gran fiesta ¿no? y los hijos después de tanto tiempo y los hijos ya conocen a los padres porque habrá veces que ¿no? pues cuando viene el Aita están emocionados todos esperando ¿y este es un plato exquisito así luego? hombre es un plato normal de diario luego la verdura la berza la alubia verde y legumbre y legumbre entonces en invierno no tienes más porque no hay ¿dónde conocéis a los hombres? o de paseo por la carretera vamos a pasear mucho por la carretera bueno mucho en fiestas en fiestas hasta que nos dejan y después de tampoco a los bares no nos dejan entrar después de vísperas que no a los bares no no nos dejan entrar hay que ir a vísperas el domingo y luego a la tarde pues te das una vuelta a las amigas por la carretera oye muy bien mira aquí tienes más he empezado mal pero lo he arreglado toma y luego con esto ¿qué se hace? a ver luego con eso sí mira luego hay que escaldarlas hay que en ese caldero lo ponemos al fuego ahí eso que hierva dos minuticos una vez que está bien escurrida de agua en todas las cocinas hay madero ¿no? sí entonces entre madero y madero pones todo clavos hay todo clavos y las vas colgando colgando mínimo mes y medio para que estén bien secas y luego cuando vas a a comer subes al saballocortas dos cordeles y a remojo a remojo claro la alubia verde que me hace a más esta es de hoy solo entonces aún se tiene que poner más grande ¿sabéis lo que os digo? que dentro de 100 años los alimentos deshidratados van a estar de moda y yo no sé si puedo ver en alguna casa como hacen el matacherri los embutidos pues sí sí, sí, sí además luego hoy tienen uno ¿sí? que estoy de suerte además es en este barrio sí, sí ¿tienes la regla? porque no se puede tocar el cerdo si tienes la regla hablando de eso a todos los que van ¿puedo ir al baño? sí sí, sí pero en la cuadra sales de aquí en esa puertica de ahí en esa puerta que está ahí tienes la cuadra ese es el baño hija mía aquí aquí en la cuadra pero está muy bien no te preocupes en un rincónico en un rincónico puedes hacer vale, vale pero el cuto no te va a ir está a la derecha está metida en la puerta a la izquierda mañana vengo a la hora para el rosario vale vale, aquí te esperaremos hasta luego uy, qué prisa le ha entrado sí las chicas vendían de viaje y si no ha pedido antes no se atrevería le daría apuro bueno, ¿cómo lo llevas? oye, ¿ya tienes bastientes? bueno, ya tengo algunas cuantas sí, porque luego tengo que ir a casa que vienen los críos ay, mamá, sí, pues hacer la sopa pues verás tú el abuelo que está esperando a la sopa no te hace nada que va nada solo reñir a mi abuela sí nada le haces bien me cuida el puché uy, mira no sé lo que voy a hacer con ese hombre que protesta mucho no le gusta nada lo que le hago hola hombre Busquilda ¿qué andas con este día tan malo por aquí? aprendiendo los oficios que es muy importante pues es muy importante, sí además para el matocherri está muy buen día porque hace frío esto es la caldera donde cocemos las morcillas que es lo primero que se hace bueno, la mañana temprano se mata el cerdo y después con la sangre arroz, manteca canela y varias especies se hacen las morcillas mira, aquí tengo una que la voy a sacar para que la veas mira ay, qué pinta más buena tiene sí, luego se meten al horno y salen buenísimas para las mujeres es mucho trabajo porque los hombres sabes qué hacen sujetar el cutó y luego almorzar y nosotras tenemos que seguir con las morcillas con los chistorres con limpiar la tripa pero bueno también estamos a gusto ¿y mientras ellos qué hacen? pues almorzar y luego ¿y dar a las cartas? juegan un ratico al mus o a la brisca o algo y bueno también nos ayudan a partir la carne y algo pero bueno el mayor trabajo es para las mujeres yo la próxima vez que nazca quiero ser hombre pues yo no no yo no me han comentado que si tenía la regla ah no, no si tienes la regla no puedes tocar nada porque se pierden todos los chistores las víricas los chorizos y todo pues va a ser una pena yo suelo ver porque tengo la regla mírala ¿la has comprobado? sí, sí entonces tú eres mondonguera yo soy mondonguera y con orgullo con orgullo lo aprendí de mi madre luego también una tía fue mondonguera que iba por muchas casas y bueno me encanta es un día bonitísimo para mí buenas buenas ¿qué hacéis? nada preparando ya aquí para entrar mira ahora vamos a atar los intestinos vamos a atar porque tenemos tarea ahí para hacer unos cuantos chistorres sí yo tengo que hacer aquí las bolas para ir metiendo a la máquina mientras los chicos almuerzan nosotras hemos limpiado la tripa después de que hemos limpiado la tripa pues empezamos con los chistorres y con las víricas y los chorizos y qué diferencia hay perdona es que yo soy de ciudad lo mejor del emutido es el chorizo porque eso se hace con la mejor carne se hace con pues con la cabezada y la parte más magra después el chistor que también es muy rico pero bueno es un poco más inferior la carne y un poco de tocino y luego la vírica que la vírica se hace con la carne más grasa y las cortezas del cerdo que se le quita a varias partes del tocino y eso se le quita la corteza se cuece un poco y se queda más blandica y entonces con eso se hace las víricas y se come cocida que es buenísima y creo que la mejor parte del cerdo también va para los presentes ¿no? hombre eso es súper importante porque el médico el maestro el veterinario el cura hay que llevarle el presente ¿siempre? siempre la verdad que matamos tres o cuatro cutos y solo llevamos en uno porque claro si no fíjate tú si de los cuatro cutos le vas a llevar además creo que aquí se matan en diciembre y enero pero luego también uno en marzo el marzal el marzal sí eso no se hace en todas las localidades navarras ¿no? pues yo creo que no ¿sabes qué pasa? que aquí dale un poco a la máquina Ana Mari vale ¿sabes qué pasa? que aquí hace más frío entonces yo que sé por otra parte que la temperatura no sea tan fresca es que tiene que hacer tiempo fresco para el matacherri porque si no esto no se seca y se pierde tiene que hacer frío y luego ¿el embutido también se lo ponéis a los maridos? hombre pues también casi cuando se van ¿no? sí cuando van a la ribera pues se llevan todas estas cosas uy que complicado es eso ¿no? bueno no te creas ¿eh? a mí se me rompería es fácil luego vas a probar un poco ah bueno no no puedes no no puedo no 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 vale Ana Mari ¿qué? ¿qué excusa? para no trabajar muchacha Musquilla ¿me puedes pasar por favor para que deje las longanizas? el barreño el barreño sí el barreño gracias estábamos hablando antes de la figura de la mondonguera sí y os pagan y os pagan de alguna manera porque tú también Maricarmen eres mondonguera en dinero y bueno siempre te dan un presente que el presente pues es un chistor un trocico una morcilla un trocico de chula vale y luego creo que hay una tradición que es cuando viene una familia de fuera que vive por ejemplo en Pamplona también se le regalan presentes ¿no? pues la verdad que sí que se les da algo ya que vienen pues ¿qué pasa? que tú quieres algo ¿no? ya veo por dónde vas ya veo por dónde vas pero bueno soy familia de Yone algo me tendréis que dar bueno pues algo ya te daremos pero yo creo que con un poco de chula y una morcillica vas que chutase Musquilla ponte a hacer tú pero esto tienes que sacar ahí un poco el intestino no pero tamblando no chica oye que no lo he hecho nunca oye desde luego tienes poca traza ya se nota que eres de ciudad nada mira mejor que te vayas donde de la tía Yone mira coge ese misal que tienes aquí y arranca porque desde luego para Mondonguera no vales nada que me quedo sin presente ¿no? sí vaya hola tía Yone pero ¿dónde andas? pues aprendiendo los oficios tanto rato esperando aquí y no sé he llegado tarde al rosario ah sí ya me han dicho sí ya me han dicho que también ya me han dado al rosario y tú nada pero me he leído el misal ¿eh? ¿ah sí? sí ya está y los oficios se me han dado muy bien ¿sí? sí ¿qué has hecho? pues cordeles he lavado la ropa que la he dejado súper blanca con ceniza más bien pues nada yo que traigo la cera de difuntos a la iglesia porque me imagino que irás a misa ¿no? sí sí ahora voy ahora voy cuando alguien se muere se trae la cera se pone durante la misa y durante varios días después y suele llevar normalmente un paño negro pero como la misa que se va a celebrar es una misa de las cofradías del rosario de luminaria como es para todos los cofrades se le pone el paño blanco ¿y dentro de la iglesia? ¿me tengo que fijar en algo? sí primero ahí es donde se bautizó tu madre es una de las iglesias más importantes que tenemos en Navarra porque tiene un retablo del renacimiento precioso muy importante dentro del renacimiento navarro y también muy importante dentro del renacimiento español es una joya lo hizo Miguel de Espinal y la politromía le hizo un pintor de Pamplona que se apellidaba Zabalza pues tampoco ¿pero qué pintas trae esa misa? ¿cómo vienes así? desde luego es que yo no tengo trajes a la tenca como vosotras pues tenías que haber conseguido uno si quieres te lo cambio no, pero ya se hizo para el domingo después de misa o después de misa o después de misa maravillé que estáis preparando todo ¿no? sí me ha dado tía Yone las ceras que son importantes y también me ha dicho que me expliquéis una tradición que hay aquí sí, la del pan bendito sí, eso pues mira los domingos se viene a la misa mayor y cada familia cada casa lo trae el pan bendito entonces una vez que está en la iglesia el cura lo bendice y luego se reparte y cada semana le toca a una familia a una casa eso es y no puede fallar no puede fallar no se puede y luego a la hora de repartir pues una persona va repartiendo por todos los bancos y coge una tajada de pan la primera persona que está sentada en el banco y después ya lo va repartiendo al resto del banco al final se deja aquí la bandeja y cuando se sale de la iglesia se coge otra vez y empiezan los hombres me imagino sí, empiezan los hombres como siempre por cierto ¿por qué llevas medias negras y tú medias blancas? pues mira yo porque estoy soltera entonces cuando estamos solteras llevamos las medias blancas y yo al estar casada pues llevo medias negras ¿y dónde me puedo comprar yo un traje? pues ahí en la tienda de Andrés Mancho ahí puedes encontrar trajes súper bonitos además si quieres ¿y son así baratos? bueno barato barato estos trajes no son baratos pero bueno vete y pregunta a ver lo que te dicen a ver y si no que me lo compre tía yo eso también sí, sí, sí y entonces pues mucha gente vendrá porque así también en todos los sitios pues mira esa chaquita que bonita tienes sí, así trae hola, buenos días esta es la tienda ¿verdad? sí aquí me han dicho que vendéis de todo casi de todo qué traje más bonito ¿te parece? muchísimo sí y hay diferencia entre unos trajes y otros sí, bueno pues mira la chaqueta roja es de soltero es uno de los hombres de los hombres y luego la negra es del hombre casado ¿este bordado cada casa tiene diferente? sí, hay porque hay muchos que son de tapicería que se hicieron en su día de las capas de la iglesia y de las casullas que eran unas tapicerías preciosas ¿y en esta tienda que se vende? pues en esta tienda se vende de todo hidromarinos vacillas algo de ropa prendas que en este momento ahora estaba enseñando ya ves unas prendas de señora que son cosas bastante bonitas y esto también esto es para las mujeres esto es para las mujeres mira que abertura tiene esto es para esto ya ahora no se utiliza cuando no había váteres pues en todas se utiliza hacer esto para facilitar qué bonita ¿y de dónde traéis esta ropa? esta la se confecciona la modista se compran las telas y la se confecciona la modista y creo que también hay una fábrica de telas ¿no? pero no de telas no mantas cosas de esas más pues mira me voy a llevar esto y si no me lo pones a nombre de tía Yone que me ha dicho la tía que me compre una serie de cosas esto y el traje de salazenca ¿sí? sí fíjate de mí de ti no me tendré que fiar de Yone ¿de Yone? ¿te fías? eso sí es una tía muy maja y muy simpática me quiere mucho sí a mí también ¿sí? dame dame el traje ¿no quiere dar? musquilla entra entra hola Tomás ¿qué tal? tenemos mal día ¿verdad? mal día bueno no se ha visto peores pero sí en esta tierra cualquier cosa Tomás eres pastor pastor toda la vida sí rebaño pequeño pero pastor ¿y siempre te ha tocado irte a las bardenas o tú eres de los que yo montañés como se dice y con buenas nevadas o sea que te tocaba ir a los montes a ti allá arriba que tenemos a la borda ¿y ahí en pleno invierno? seis kilómetros y si no podías andando con peines con peines con raquetas ahí va con las raquetas de madera te ha tocado y te las hacías tú sí ¿sí? sí sí y me defendía muy bien que pocos me ganaban en mis años en mis buenos años unas ovejas Tomás cuando los pastores se van a las bardenas el pueblo se queda a la mitad vacío la mitad vacío lo que pasa que antes había más gente y eso y luego pues que se dice criados y criadas y servían aquí y los que podían se iban a la ribera y las mujeres también a veces tienen que irse a Francia a trabajar la alpargata las golondrinas se fueron bueno yo no los conocí pero varios años debían de ir a Francia ya llegaba todos santos o eso y arrancaban hasta la primavera a Francia ¿tus padres han sido también de Chagavía? sí sí aquí no se movieron de aquí el padre pastor fue pastor y la madre con la familia ¿y en la escuela qué tal? de aquí de Chagavía bueno pues en la escuela de Chagavía íbamos a salir después de todos santos bueno hasta mayo o así íbamos nos mandaban y íbamos luego aire al monte a guardar las vacas y cosas así ¿has pasado muchas horas en el monte? y también noches y dormido en la paja en el Echonchi y no se pasaba mal pues caía una nevada y como sabías que al otro día ibas a andar mal ¿sabes? de los escarmentados salen los avisados nos quedamos allá bueno Tomás muchas gracias por todo bueno igualmente por conocerte presente y como me ha dicho mi tía que tengo que ayudar a los vecinos de Ocho a Gavía ¿necesitas ayuda con las ovejas? pues ayuda oye pues igual algún día hará falta y si pierdo alguna pues me ayudas a buscar vale ¿dónde están por cierto? oye aquí pero otros días ahí en el monte ¿están ahí? ¿puedo mirarlas? sí hombre sí que no voy a llevar ninguna oye ya verás qué majas son a ver a ver qué majas son subiremos allá arriba ya te enseñaré aquellos paisajes que hay por allá arriba uy yo dos horas caminar oye esta daría buen resultado en esta tierra ay qué puñetera hola tía Ione hola hola ¿por qué me traes la maleta? pues no te ibas sí si te vas si yo me quería quedar no 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 te vas te vas vale vale pues nada yo me llevo la maleta pero puedo volver sí hombre mira nos vamos a juntar la familia el último fin de semana de agosto dile a la ama que es un día buenísimo para que vengáis vale podéis venir ese día y estaremos muy a gusto toda la familia Hebras yo se lo digo si hombre la vendremos en agosto que si no venís de Cientaviento sí y no nos vemos casi y quieres que te traigamos algo de la capital dile a la ama dile a la ama que ella ya sabe dile que me traiga una cajita de bisnú ah de bisnú bisnú es una cremita para dar en la cara y es que aquí aún no han traído a la tienda entonces eso te acordarás ¿no? sí una caja de bisnú bueno tía yo no muchas gracias un placer haber estado en Ochagavía y te voy a decir una cosa yo creo que el día de mañana Ochagavía va a ser uno de los pueblos más bonitos de todo el país y otra cosa que los vecinos que los vecinos se van a merecer un premio por super vecinos por vecinos ejemplares ya me lo dirás algún día sí hombre ah pues muy bien muchísimas gracias adiós 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 en Nevada madre mía que tranquilos nos vamos a quedar no entender puede ensombrecer tu expresión y si no fuera así ¿qué tal ahora? ¿mejor? me va centro navarro de la audición si quieres volverás a entender ¿qué tal ahora?